Este miércoles 6 de febrero se llevó a cabo el evento del Career Day en la Escuela Primaria F.J. Scott, en donde participaron más de 40 profesionistas, mostrando a los niños los diversos oficios y carreras que pueden elegir en un futuro. Decenas de niños entusiasmados pudieron apreciar las labores que ejercen los doctores, maestros, reporteros, bomberos, agentes de policía, agricultores y ganaderos, entre otros oficios. Lo que estamos ahorita realizando es un Career Day para nuestros alumnos. Invitamos a diferentes personas con diferentes carreras. El objetivo, sobre todo, es para abrir la oportunidad a los niños y explicarles cuántas diferentes opciones tienen de carreras. Y ponerle mucho énfasis en que es bien importante ir y asistir al colegio. En la entrevista para Enlace, la directora de la institución, Diana Salinas, dijo que el objetivo primordial de esta clase de eventos es que los niños aprendan las diferentes opciones que tienen de oficios y sepan la importancia de asistir al colegio. También comentó que a comparación del año pasado, esta vez fueron más los participantes que se dieron cita en este evento. Para finalizar, agradeció a los padres de familia el apoyo brindado para organizar este tipo de actividades.